¡Hola a todos! Yo soy Jocelyn Félix y hoy les vengo compartiendo un nuevo video sobre las normas de cortesía. Por supuesto, en el dialecto mam, ritmo blanquense. Pero sin más preámbulo, empecemos. ¡Buenos días! ¡Ank ich! ¡Ank ich! ¡Buenas tardes! ¡Ank halen! ¡Buenas noches! ¡Ank niken! ¡Ank niken! ¡Con permiso! ¡Chin ich! ¡Chin! ¡Chin ich! ¡Chin! ¡Discúlpe! ¡Noch sama! ¡Noch sama! ¡Por favor! ¡Inchin shtalpil! ¡Inchin shtalpil! ¡De nada! ¡Michtites! ¡Michtites! ¡Gracias! ¡Chonte! ¡Chonte! ¡Pase adelante! ¡Kurzoka! ¡Kurzoka! ¡Hasta mañana! ¡Inchirche! ¡Inchirche! ¡Adiós! Si vas acompañado o acompañada, se dice rosa. Pero si vas sola o si vas solo, se dice chinca. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Chinca! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn